En este coliseo, ¿qué le parece la actitud de Sánchez? Bien, me parece la actitud de Sánchez. Bien, ¿no es cierto? Potente. Había mostrado en el colegio él en alguna nota, en algún reportaje, cómo está, dónde estudió su básica Sánchez. Se la tiene que jugar, me parece. Hace ocho años que no tiene una escuela. ¿Es el que está en la orilla o es otro? Porque hay uno que está así como en la orilla. El Bernardo Higgins, el liceo del Bernardo Higgins. Después viene la roca y la roca la pusieron porque no estaban así, tremendo. ¿Conoces bien tu copia? Entiendo que Alexis Sánchez lo que hace cuando viene a Santiago, a Chile, nunca se pierde la posibilidad. Siempre está yendo a Tocopilla. Siempre. Para la Navidad reparte el juguete. O sea, esta está en la línea. No se olvida la ciudad. Exactamente. A mí eso me parece fantástico cuando estos jugadores que muy fácil pueden olvidarse de su pasado y se olvidan como muchos panaderos que cuando llegaron aquí usan las pargatas, decían como un chiste. El mirar atrás es un beneficio para entender el largo camino que se recorre y él, sobre todo, que mira dónde está y no ha dejado reconocer su pasado. Un pasado que él, precisamente, con un solo comentario, le ayuda a una ciudad que está, como muchas, detenida en el tiempo prácticamente, ¿no? No, y abandonada después del terremoto, ¿no? ¿Cuántos han pasado? ¿Seis años? Seis años, esto fue el 2007. A mí lo que me ha sorprendido es la cantidad de gente que afectaba por las mineras, por, qué sé yo, por la hidroeléctrica, la contaminación del agua. No están tomando agua de la llave. Tienes que comprar bidones, Ponte Tú. Que eso significa, espérate, es grave eso, pero es un gasto para gente humilde y comprar un bidón de 5 litros para hacer la casualidad y hacer todo eso, no sé, y entender, Ponte Tú, que siendo tan poco habitante, yo creo que voy a tener unos 40.000, 39.000, qué sé yo, habitantes, entender que hoy día, yo me sorprendí, cerca de 500 personas, no al año, pero en un periodo de 4 o 3 años, 500 personas que han ido falleciendo de cáncer. Bueno, y yo creo que es un reflejo lo que pasa en Chile, si al final somos un país demasiado centralista y nos olvidamos de las regiones, ojalá metan más bulla y todos nos empecemos a acordar y a hacer cargo de lo que pasa. Yo creo que ahora, obviamente, hay mejores universidades en regiones, están tomando más vuelo, pero yo creo que está en un país tan largo como en Chile, es demasiado centralizado. ¿Saben quién en un hospital donde falta ginecolo, faltan oncolo, faltan, qué sé yo, especialistas en distintas áreas? El papá de la niña de 55 días a la que le trasplantaron el hígado, hoy día decía, pero como una cosa normal, natural, bueno, nosotros pronto nos vamos a ir a Chiloé, no nos vamos a ir todavía, obviamente, porque nosotros vivimos en Chiloé, entonces allá no tenemos la atención, entonces no nos podemos ir a nuestra casa porque en realidad la atención médica está aquí en Santiago, todos los cuidados de mi hija de 55 días están acá en Santiago, y eso no es normal. Y en Tocopilla, perdón, el vientre que se ha hecho emblemático, ella quiere nacer en Tocopilla, pero tiene que viajar todos los días en Tocopilla, exactamente, no puede, no hay especialistas. Estamos en la línea con Pedro Palma, que es dirigente del transporte de la ciudad de Tocopilla, para que se una a la conversación, ilumine algunos aspectos que debiéramos saber. Don Pedro Palma, muy buenas noches. Buenas noches, Álvaro, buenas noches. Estábamos discutiendo el apoyo de Alexia a Tocopilla, ¿qué le parece a usted, cómo influye en el movimiento en Tocopilla? No, de todas maneras, claro, Alexia siempre ha sido Tocopilla, se ha destacado por eso, siempre ha reconocido su tierra, y por supuesto que es un gran aporte, porque esto ya a nivel internacional, y además los jugadores de Barcelona, muy agradecidos por el aporte, por el apoyo que tenemos desde allá, y por supuesto a nosotros nos sirve bastante con el movimiento que tenemos. Pedro, Carlos Pinto, que está en el panel, mencionaba algunos aspectos de la vida cotidiana, que son la base de las peticiones que hace el movimiento social en Tocopilla, por ejemplo, el tema del agua potable, la contaminación, el subsidio a la energía eléctrica, la falta de especialistas. O sea, ustedes, ¿cuál es la realidad de Tocopilla, si es que usted nos puede iluminar en ese sentido? Claro, con respecto a la energía eléctrica en Tocopilla, nosotros fuimos por un tiempo la capital de la energía, o sea, damos la energía a las grandes mineras, y no tenemos ninguna retribución de eso, o sea, no hay ningún sustituido a la energía, que es lo que se está usando ahora, y además estas plantas nos contaminan, pero a radial. O sea, perdón, ¿para usted la energía es más cara? Sí, por supuesto. ¿Para los tocopillanos es más cara? Es una energía más cara de Chile, entonces eso, puta noche, no va de acuerdo a la realidad. No. No.